A la vida, a la vida, a la vida Este 30 de marzo a las 4 de la tarde te invitamos a participar en el curso por la vida y la familia La manifestación prohibida más grande de Arequipa Y si tu delegación aún no se ha inscrito, puedes realizarlo mediante nuestra cuenta de Facebook o en el link que te dejamos en la caja de descripción Donde deberás llenar un formulario para poder completar tu inscripción El llenado de este formulario es muy importante, ya que las delegaciones conformarán un agrupamiento en el cual tienen un orden de llegada De la misma forma, cada agrupamiento tiene una hora de concentración específica En el primer agrupamiento participarán delegaciones de niños, adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas Como por ejemplo, instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria Su hora de concentración es a las 3 y media de la tarde El segundo agrupamiento está conformado por jóvenes y adultos de instituciones públicas y privadas Como por ejemplo, institutos superiores y universidades Su hora de concentración es a las 4 de la tarde En el tercer agrupamiento participarán delegaciones de parroquias y comunidades religiosas Su hora de concentración es a las 4 y media de la tarde Y no se olviden que el punto de concentración es en el Parque Maltacapa Porque tu vida y la vida de tu familia son importantes Por eso, este 30 de marzo a las 4 de la tarde en el Parque Maltacapa Te esperamos para ser parte del... Corso por la Vida y la Familia ¡Woo! ¡A la Vida! 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 Gracias por ver el video.